Este podcast es traído a ustedes gracias a Patricia Castellanos, agente de seguros. Resuelvo ahora, no me da ansiedad después. Sean ustedes bienvenidos, queridos podcastcuchas, a El Aquelarre. Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología, a la vida cotidiana. Esos lugares comunes donde siempre ha estado, pero a veces no notamos. Desde los padres, la pareja, los amigos. Y los momentos existenciales, como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida. Y finalmente la escuela, el trabajo o la familia. Ante todas estas interrogantes, yo, Saúl Nieto, he convocado a una leal cruzada de amigos. Quienes juntos hablaremos, cuestionaremos y compartiremos nuestras experiencias de vida. A veces solo entre nosotros, en otras ocasiones con la grata compañía de colegas y especialistas en áreas donde la psicología es más visible. Y también donde no lo es tanto, pero que sin duda, ahí se encuentra. Acompáñennos una vez más, querido podcastcucha, a El Aquelarre. Una pizca de psicología a la medianoche. Debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido cenizas antes? Esto es El Aquelarre, con Saúl Nieto e invitados. ¿Qué tal, qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Pase usted, por favor, sea bienvenido a este Su Aquelarre, su podcast. A este que nosotros somos de usted, porque a través de su escucha nosotros estamos ahí. Generando mayores cuestionamientos, generando mayores preguntas. Está usted entrando al mejor podcast de psicología que usted puede encontrar. A esa pizca, a esa dosis, a esa ampolleta de autorreflexión y cuestionamiento. En la cual, en esta ocasión, vuelven a estar aquí dos potencias. Dos superpotencias que, aunque también no lo parezcan, vienen acá siempre con una cara de inocentes y siempre terminan de ser contundentes, ya sea con sus anécdotas, ya sea con su saber, o porque la última vez que vino ella, nos dejó como pollos desplumados, listos para hervir. No sé yo, pero yo ya nada más veía, porque estuvo esa última vez que vino nuestra invitada, el Huiscas, pobrecito, yo ya nada más veía, yo nada más lo veía como subía y bajaba, ya nada más decía, ya, 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 párale, párale, Julieta, por favor, me lastimas, pero así es. Está, primero que nada, aquí enfrente mío, una vez más, como caído del cielo, la azúcar morena de mi corazón que endulza estos capítulos, el caldo de frijol, mi Alejandro Varela. ¿Qué tal, mi Dinamita Café? ¿Cómo estáis? Bien, bien, Saúl, contento de ser tu azúcar morena. No sé, pero luego creo que está más chida, ¿no? Está más chida que el Esplenda, ¿vale? Sí, sí, bien. Y contento una vez más y aquí, este... Tú vienes a sufrir a veces, ¿sabes? Creo que sí, hace el otro día que estábamos hablando de las heridas de la infancia, tal vez es parte de mi humillación, de castigo, del masoquismo, de venir aquí a que, Yuli, pa, 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 pero a veces creo que... Yo creo que sí me gusta porque es necesario. Es necesario para dar un pasito. Es gustoso y gozoso. Sí, sí, es como que estoy al borde del precipicio viendo a ver si me aviento, ¿no? Y llega Yuli, ¡órale! ¿Se quiere aventar? Tu nalgadita y órale, vas. ¿Ya qué te haces, güey? Y, pues, justo está aquí, regresa, retorna una vez más. Es una pedida, es una consentida también, ¿eh? Aunque no lo parezca, sí, me la... ¿Qué pasó con mi Yuli? ¿Qué onda? ¿Cuándo vuelve a venir a platicarnos de algo? Y, pues, aquí está una vez más, regresa, retorna, renace para este capítulo. Bastante interesante el título, está bastante curiosón. ¿Qué tal, Yuli? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Saúl? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sabemos a qué horas nos van a escuchar, pero espero que, este... Pues, me da mucho gusto encontrarlos de nuevo después de un tiempo. Alejandro, me da mucho gusto que estés. ¿No habíamos logrado converger, ¿verdad, con él y contigo? Sí, ya tenía un buen rato que no coincidimos. Después de esas terapias de pareja, ¿qué es? Yo sentía que te había... No, necesitamos un tiempo. Necesitamos un momento. Necesitamos un tiempo. Cosas, entonces... Ay, se movieron, bien, este mover, ¿qué? No me vengas. Ahora resulta que se movieron solas. Es que... Movieron solas. Sí, yo nada más vine como los gatos, ahí tiré. El vacío. Estaba observando. Con mi patita así nomás. Ay, ya les golpeé a ustedes. Ya los descalpeé. Ya me voy, ahí lo arreglan ustedes. Sí, una vez en una clase, en una parte de la formación, un profesor me dijo, no se vale, Yuli, tú nomás llegas, pones la bomba y te vas. Eso, eso me dijeron. Y de pronto me dicen, sí, es que sí, Yuli, tú nomás llegas, pones tu pregunta o dices tu comentario y te vas. Y nos quedamos así. No sé. No sé si es como... Confirmo. Es bueno, es malo, es este... Más allá del bien y el mal, confirmo. Ok. Yo digo que es, 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 es necesario. Creo que es esta parte donde se tiene que, se tiene que mover algo, ¿no? O sea, y tal vez es como, se me hace como... Yo moví algo y cayó un árbol. Sí, sí, no, como que lo muevo y de repente también como a la distancia empieza a observar cómo está maquinando y ya después... Si eso no explotó, vuelve otra vez. Explote. Ahora sí, estuvo bueno. Estuvo muy bueno esto. Es como la, ahorita se me vino como la imagen de la tortuga de Kung Fu Panda. Como muy, muy sabia, muy acá y viene y uno acá. No, Yuli, a ver, espérate. ¿Qué me estás diciendo? Lo vas a encontrar en tu interior. ¿De qué hablas? Dime bien qué pasa. No, ¿qué sucede? ¿Dónde están esas reflexiones? No sirven. Yo quiero... Hechos. Ajá, pero es que ella hace las preguntas porque justo la reflexión es tuya. No es de ella. ¿Ya la estás salvando? Sí, me dijeron. Híjole, no puede ser. Esta gente vuelta y voltea bandera. Pero está bien, está bien. Pues hoy vienes con un tema peculiar. O sea, tiene un título interesante. La verdad es que creo que lo habíamos o lo hace en algún momento hablado, pero bien, bien como puntualizado. No, ¿verdad? No lo hemos así manoseado. Este, aquí no, aquí no se ha manoseado. Pero bueno, antes de entrarle al tema, sí quisiera decirles que en los capítulos que me haces... Previos. Y el favor de invitarme, Saúl, que disfruto mucho, quiero agradecerte mucho el espacio, Ale también. No quiero pasar por alto el agradecimiento a ustedes y el agradecimiento a mis profesores, ¿no? A los que me formaron en el análisis transaccional. Un beso de pareja. Porque una vez más vengo a hablar de análisis transaccional, ¿no? Y tengo que mencionar a mi profesor José Miguel Tafoya y a la maestra Teresa Romo, ¿no? Ellos son mis maestros y, pues bueno, yo he aprendido un poquito de ellos. Y esto es lo que me apasiona del análisis transaccional. Es mucho. Y que aunque uno le lea y le revise y lo vea uno hacia uno mismo, híjole, no acaba de acomodar. Quiero hacer ahí una acotación. Yo no creo que hayas aprendido poquito. Un chingo porque mira nada más cómo nos barres. Así aquí no hay espacio como para cucharaditas, ¿eh? Yo pienso que lo aprendiste muy bien y mira, ya estoy temblando. Ya estamos como temblando los tres. Ya. Sí, porque cada vez... Si te das cuenta, estamos un poquito alejados. Se pusieron, ¿no? Y se pusieron muy allá. Sí, pusimos allá como... ¿No? Para evitar como... Sí, no, porque tú dices poquito y una pizquita y aprendí dos, tres cosas. ¿No es cierto, eh? Yo no lo siento así. Mi corazón no lo siente así. Mi corazón ni estar en el mundo, ¿no? Imagínate si me lo hubiera aprendido más. Menos mal que fue poquito, si no, imagínate. Y pues que yo también me voy movida muchas veces de aquí, ¿no? Así como ustedes dicen que les mueve mucho lo que yo pregunto, estas preguntas que también de pronto me llevo yo, todas las que yo hago, pues también me voy bien movida. Sí. El último, el de... El de la Navidad, sí. También me pegó bien fuerte, quiero decirles, ¿no? Yo también, porque algo que yo amo de este trabajo, de esta profesión, de este oficio, de este arte, como quieran llamarlo, es que no solo es acompañar a un otro, desde donde nos solicita que lo acompañemos. Si no, el acompañamiento es mutuo, nos acompañamos juntos, pero también me da la oportunidad de conocer más cosas. De esto que hablan de la sombra, ¿no? Los psicólogos hablan de la sombra. Los yunguianos. Los yunguianos, sí. Y entonces es como ver un poco mejor esa sombra. Ok. Definirla un poco más. Y entonces, pues sí, no está tan chido a veces, ¿no? Híjole. Sí, ¿no? Porque siempre queremos pensar que somos más pan dulce que pan integral, ¿no? No. Pues vamos. Ajá. Y a veces somos pan sin levadura. Híjole, ese que no impla. Claro. Pues va. Va. Pues vamos a darle. El título es, dices que te llamó la atención, Saúl. Voy a ponerlo así. Capítulo número 133. Los juegos que más me gustan, ¿me divierten o me asustan? Ay, Padre Santo, ¿eh? ¿Qué tal? A ver, Yuli. Tómanos de la mano en este momento, por favor. Y llévanos. Ok. Pues voy a tratar de acercarme lo más posible. Es un tema, es un tema interesante. El título me gusta mucho porque de pronto pareciera que no nos gustan estos juegos y decimos, ay, no. Ay. Es que no se te pasa, ¿no? Este, cuando decimos juego nos suena a diversión. Sí, justo. Nos suena como, ah, pues vamos a divertirnos en el juego. Y de pronto, pues, sí divierten, pero de pronto sí llegan unos golpecitos medio intensos, ¿no? Me gusta, pero me asusta. Me gusta, pero me asusta. Sí, claro. Y quiero salirme porque en realidad no quiero estar en ese juego. Pero, híjole, vuelvo y vuelvo y vuelvo. Como cuando te trepas a una montaña rusa que es como de, ay, sentí feo, pero ¿por qué estoy otra vez formado aquí para treparme? Para treparme. Justo, sí, ¿no? Justo. Este, 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 este tema es parte de otros grandes temas del análisis transaccional y es de cómo estructuramos el tiempo. Oh. El tiempo lo vamos estructurando de diferente manera y una manera es a través de los juegos psicológicos. Es de una serie de transacciones y de movimientos que vamos haciendo que nos vamos enganchando en el juego y así la pasamos un rato. Y entonces los juegos nos llevan alrededor del 40% de nuestro tiempo. Cuando dejamos de jugar recuperamos un 40% de tiempo. O sea, ¿jugar en los juegos psicológicos es perder tiempo? Es dedicar tiempo a estar atrapando al otro y dejando que el otro me atrape y cayendo en una discusión, en una acusación, en un... Ah, ya ves, te dije que no. Ah, ya ves, tú siempre haces lo mismo. Ah, ya ves, y vamos entrando a un juego. Ok. Y entonces después, ay, con este siempre es lo mismo. Con esta no salimos de aquí. Pero ya nos enrolamos en el juego, ¿no? Por ejemplo, en análisis transaccional hay juegos que tienen diferentes nombres de acuerdo al tema que se van moviendo, ¿no? Ok. Este, y por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado cuando ustedes llegan con un tema, yo acabo de llegar con un tema y decirles, ustedes que son psicólogos, ayúdenme. Y me dan una serie de posiciones y yo digo, bueno, sí, pero... Este es un juego psicológico. ¿El pero? El sí, el sí, claro, ¿por qué no? Pero esta es la frase que define al juego y esto implica que o no quiero salir del juego o estoy poniendo pretextos, ¿no? O estoy como invitando a alguien a que me diga su opinión y a veces no la solicito abiertamente, solo aviento lo que dice Verne, el cebo. Y entonces, ¡wow! Atojo al otro y el otro trata de ayudarme de la mejor manera y después lo descalifico. Pues es que tal vez no me ayudo de la mejor manera. Porque al final, en el juego psicológico, todos perdemos. Aunque tenemos una sensación de haber ganado, todos perdemos. Ok. Y de la estructuración del tiempo, hay varias formas en donde se va estructurando el tiempo y, por ejemplo, en algunos rituales en donde platicamos cómo está el clima y así, ¿no? Y todas estas formas que tenemos de estructurar el tiempo responden a estas necesidades que a veces tenemos. Necesidad de reconocimiento, necesidad de aprecio, de estimulación, de validación, diferentes necesidades. Y el análisis que hace Verne es de acuerdo a las hambres que tenemos, dice él. Porque él lo asocia mucho a la necesidad de comer. Ok. Es como el alimento nos nutre. Si nos hace falta algún tipo de alimento, estamos como desequilibrados en nuestro organismo. O si no comemos bien, ¿no? Podemos llegar a una anemia. Ok. A tener una deficiencia alimentaria. Si esto pasa en las emociones o en estas hambres de reconocimiento, de atención y demás, pues vamos a tener un déficit también. Vamos a estar como mal. Y entonces... ¿Anime emocional qué? Ajá. Claro. O sea, déjame ver si entiendo. Porque es como un... Yo tengo la necesidad de... Pero no lo quiero decir directamente. Y entonces como que lo suelto para ver si tú me dices algo. Y entonces es como de, ah, pues ya no fui yo el que lo... O sea, lo tuvo que decir más bien directamente. El otro me dio entrada. Claro. Ahí te van ejemplos, vale. A ver. A ver. Yo digo. Bueno, ahorita voy a decir esto y Yuli me dirá si son... Si son... Porque siento que sí hago eso, ¿no? Por ejemplo. Uno. Ajá. Uno que siempre he tenido. Bueno, ahorita recientemente donde estoy trabajando, pues estoy queriendo como conocer personas, ¿no? Pues dije... Creo que me doy cuenta que me gusta mucho platicar y conocer gente nueva. Como todo lo nuevo me llama mucho la atención, ¿no? Ok. Tal vez lo veo como un juego, ¿no? Y en este juego de... Justo de conocer gente nueva y yo estar jugando a que la conozco. A una persona recuerdo que le decía sobre un tema y le pedía su opinión. Ok. Oye, ¿tú cómo ves? Es prudente que haga esto. Pero no le dije bien qué. Nada más le dije, tú voy a hacer algo, pero tú dime, ¿sí o no? ¿No? Pero no le decía qué. Y me dijo, no, pues sí. Y ya luego le dije, ¿qué era? Y me dijo, no, pues es que... Entonces, no. Si es así, así, no. Y me estaba llevando muy bien con esta persona y cuando me dice, ¿no? No, realmente no le quería decir como... Oye, ¿sabes qué? Mira, es que yo quiero hacer esta acción. Quiero hacerle así, así, así. Y solo estaba pidiéndole su opinión como para ver si empataba con lo que yo decía. Pero nunca le expliqué bien qué onda. Y ya cuando a la mera hora me dice que no, pues ya no me gustó. Ya fue como de, ah, no, pues ya no me parece ser que... ¿Ya no me es tan interesante? Pues no, o sea, me cae bien y todo, ¿no? Pero de repente como que sentí un... O, por ejemplo, otro que también al... ¿Sentís un qué? Un como... Rechazo ahí. Como que todo estaba fluyendo también y de repente... Una desilusión. Ah, sí. Pero justo yo aventé esa trampa. Ok. Para ver si, digamos que... Pasaba a otro nivel como de cercanía a esta relación de amistad. No sé. Y la otra es justamente que... Igual hablando como con mi terapeuta, le decía que quería hablar como con la gente. Ajá. O sea, quería ser amiguitos, pero les mandaba... En lugar de decirle, oh, yo fui un lente de tal, pues también estoy aquí laburando, o me caes bien, o no sé, X, pues... La verdad, ¿no? O sea, a lo mejor no te conozco, pero me parece interesante. ¿Qué onda? Podría... Te podría mandar mensaje, te incomoda o no. Pero en lugar de decirle eso... Ah, que fíjate, cuando estaba hablando con ella no dije estas cosas. Pero ahora me queda más claro, creo que la verdad. Pero bueno, el chiste que solo fue como de... Oye, ¿ya entregaste tal documento? O sea, fíjate, todo eso lo tenía, no lo tenía tan claro, pero en realidad pues sí. Solo le mandé mensaje como de, hola, soy fulanito de tal, este... ¿Ya entregaste tal documento? Y entonces la persona, pues evidentemente su respuesta era, ¿sí o no? Y yo, ah, ¿y por qué no me preguntó de mí? ¿Por qué no quiere saber de mí? Si yo evidentemente, claramente, casi casi como así yo, claramente le dije, Oye, ¿qué onda? Hablemos, ¿no? Pero en realidad... No, viste todo lo que dije y ya nada más le dije, Oye, ¿entraste tu documento? Y pues me contestó. ¿Y ya? Ya no continuó la plática. Y tú te preguntas, ¿por qué no me quise preguntar más? Ajá, y de repente... Tal vez no le interesa hablar conmigo. O sea, porque yo incluso... O déjame ver. ¿Tú esperabas que ella te dijera, ¿sí o necesitas que te ayude en algo? Pues tal vez... ¿Que diera pie a continuar? ¿Cómo dijo Yuli? En este cebo. Y yo dije, yo ya la lancé mi preguntita, ¿no? Yo ya la lancé, espero que la otra persona caiga y me diga, No, pues sí, o yo ya mandé esto, o... Ah, órale, ¿y qué? Y luego tú, ¿qué haces aquí? ¿O por qué te metiste aquí a trabajar? No sé, algo que también me lanzaron cebo. Para justo como jugar, ¿no? Pero yo le lancé, digamos, como la pelota, Pero pues no le dije que íbamos a jugar ni nada, Entonces la otra persona se quedó como... No, pues tampoco es como que la entendiera, Más bien ella no quiso jugar, ¿verdad? Pero pues es que justo... Bueno, a ver... Justo, ¿no? Este ejemplo que nos da Dani es como bien interesante, Porque aventamos el anzuelo, dice, ¿no? Que se usa como... Mucho se asocia a la actividad de la pesca. O también a las cuestiones de los juegos de mesa, En donde se establecen muchas estrategias Y muchas alternativas para poder resolver. Y hay ciertas reglas y ciertos pasos Para poder como establecer el juego. Y entonces, porque el juego es una serie de transacciones, Como tú dices, mandó la primera transacción Y es un regreso de la transacción, En donde la intención de la transacción Trae una doble intención. La mandas desde lo socialmente aceptable, De, oye, ya enviaste tu documento, Pero tu mensaje psicológico era, Es que quiero hablar contigo en realidad. Sí. Me faltó cambio, ¿no? En esa transacción me faltó cambio. Y entonces ella regresa... Te quedaste con mis centavos. Ella regresa a la transacción desde donde tú se la haces, Porque ella está a lo mejor en... No, a lo mejor ella está en otra dinámica. Y tú lanzas el anzuelo o lo lanzamos esperando que el otro lo atrape. Pero déjame decirlo. Esto lo podemos explicar desde el triángulo dramático. Esto ya lo vimos. Ajá. Lo dramático en donde la persona lanza el anzuelo con el cebo. La persona que lo recibe, O puede ser varias personas que estemos en un grupo, Y lance el anzuelo y el cebo. Y la persona que está en la parte salvadora, Tú lo mandas desde, Alguien ayúdeme por favor. Tú mírame por favor. Porque yo necesito que tú me miras. Estamos en la víctima. Y entonces el otro está en otro lado. Y entonces no lo recibe un salvador. Si esta chica estuviera en su papel o en su rol de salvador, O de rescatador, Ella hubiera dicho, Oye, fíjate que no lo he enviado. Es importante. Tú ya lo enviaste. ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que...? Y entonces viene como el salvador. Pero si ella está en el perseguidores, Pues ¿por qué no te fijas? ¿Yo lo regañaría? O lo regañaría o evite el comentario. No me han dicho, no. Pero no le responde desde donde él está esperando Que lance el anzuelo. Y aquí viene un cambio de... Porque él se lo manda desde el niño que quiere jugar, ¿no? Ok. Al coqueteo. Ella responde desde... Si mi novia está escuchando esto, no es cierto. No, coqueteo no fue. No me importa. Yo te respondo lo que tú me preguntas. Y ahí se acaba. Ella ya no permite el juego. O puede ser que ella diga... ¿Cómo para qué le respondo? Pues no se fija. Pero entonces, no es que ella te lo dé. Ahí ya se cambió como el estado del yo desde el que se responde. Tú lo preguntaste desde el niño aventando un anzuelo con cebo y ella lo responde desde un padre tal vez crítico de... ¿Y por qué me pregunta eso? Puede ser. Yo estoy inventando. Yo no sé. Sí, sí, sí. Yo chica. Pero puede ser eso, ¿no? Pero ahí ya se cambió y entonces... Yuli me dijo que... Entonces ahí ya se cambia, ¿no? Y hay un cambio de rol. Ah, ok. Y en el cambio de rol es donde hay una respuesta previa al cambio de rol. Hay una respuesta. Y ahí es donde viene el cambio de rol, ¿no? Porque tú te conviertes en el perseguidor. Tú sí, vieja, no se dio cuenta. Y si yo le dije y yo esperaba que me dijera esto y te conviertes en su perseguidor. Y el que está jugando ahí es... De víctima, víctima. De víctima, víctima, víctima. De víctima, víctima, justo. Justo. Híjole. Y ya después puede venir como un ajuste de cuentas, un beneficio final en donde tú te reafirmas como... Es que nadie me quiere. Pues se le mandó el mensaje y no me dijo... No soy interesante. No soy interesante, no soy importante, nadie me ve. Ya no me quiere. Ya no me quiere, ¿no? Y entonces es una fórmula que Berné da. De el cebo, el anzuelo con el cebo. Después viene la respuesta, creo que aquí se las puse. La flaqueza. Responde desde la flaqueza. Si ella no tiene esta flaqueza, pues no va a responder desde ahí. Pero ahí ya se cambia, hay un cambio en este Dani, a donde se cambia al perseguidor de por qué no me dijo. Y ya su beneficio final es reiterar que a nadie le interesa. Nadie le importa. Toma la cachetona, ¿eh? Pero puede ser como justamente este juego, porque a lo mejor principalmente ponganle que... Supongamos. Que este Ale tenga esta idea de no, pues no, no soy interesante, o nadie me quiere, no le importa. Y justo quiero esto donde a lo mejor entablar una amistad, pero mi pregunta lleva justo a reafirmarme. Sí, claro. Ese es el juego. O sea, el juego es reafirmarme algo a mí. Reafirmarme algo a ti. Este es como el pago final. Yo me reafirmo en esta parte que no me gusta. Particularmente al no ser claro ni puntual de lo que quiero de ti. Ajá. Y como te atrapo, es como una serie de transacciones y se puede ir analizando a través de las transacciones. De eso, de como esta parte, yo a veces soy muy brusco, o no lo sé, ¿tú me dirás? Porque de repente, yo ya no doy pos... Es que sí. ¿Cómo trabajas tu voz, Valería? Ajá, sí, no. No sé. Querida, Yuli, no sé. No, no la vieron. Yuli nada más hasta voltea la cara así como de... A ver, ¿cómo le dices? Yo, no sé, Yuli. Yuli, pues es que, querida Yuli. Ahí dices, ya desde ahí ya está analizando la transacción, ¿eh? Híjole. O sea, porque normalmente la gente ya es que pone, hola, ¿cómo estás? Y luego ya viene lo demás, ¿no? Yo me salto, entonces es como de, hola, espero que estés bien. También hago eso porque de repente... También digo, pues a veces... Quiero ser como hace rato decía Yuli. Prácticamente correcto, le pregunto, ¿cómo estás? Pero a veces hasta la gente no porque dice, ah, estoy segura... Bueno, cuando a mí me mandan eso, seguramente ni le importa cómo estoy. Solamente quiere que le responda eso que me está preguntando. Yo por eso también lo mando más alto. Yo, fíjate, yo lo hablo más bien desde la practicidad. Pero estés bien. O sea, eso es como parte de ti. Otra forma de estructurar, y a lo mejor está aquí, es en un ritual. En donde lo que tú evitas es como llegar a una mayor intimidad con el otro. Porque son como... ¡Cállate! Y intimidad no se refiere a una intimidad como lo que usamos, sino es una intimidad de acercarme más a la persona. Sí, es una intimidad emocionada. Emocionada. Eso me acordó lo que estábamos hablando en el capítulo de la humillación valida. Donde yo te decía, ah, pues yo quiero que me cuentes más, ¿no? De ti y saber. Y tú decías, pero a mí me da pena. Me da vergüencita. Que contara de mí. Y entonces yo me quedo como en esta parte de, prefiero poner como a esta distancia y yo no me acerco más. Pinche Julieta, ¿ya ves? Por eso vienes una vez a la temporada. Nada más aguantamos un madrazo de esos por temporada. Estos juegos no duelen más. Porque hay niveles, ¿no? Hay niveles a los que se llega con estas transacciones. Unas son como desde los rituales nada más, ¿no? Desde, hola, ¿cómo estás, no? Los rituales que ya están como bien establecidos, que son los socialmente puestos, ¿no? Y esta es una forma de revisar cómo me voy relacionando con los demás. Ajá. Ok. Este, cómo lo hago ya cuando me acerco más, cuando ya cumplí con la primera parte en donde lo que necesito es como este, esta estimulación, esta caricia, este reconocimiento, ¿no? Y ya estoy como resolviendo incluso la estructuración de mi tiempo en los rituales. En de, hola, este, espero que estés bien y vamos que sigamos, ¿no? A lo recio, en corto. A lo recio, ajá. Porque, porque es ahí como quedarse en el ritual solo de lo material o de lo laboral o de lo social. Pero ya como persona ya no me acerco tanto. Oh. Tal vez a la persona que la mandé tiene eso. Tal vez, ¿no? Puede ser. Tal vez que se quede como en lo socialmente aceptado y ya no, ya no me involucro más con el otro. Y entonces, sí. Y ya cuando viene como algo más cercano, más queriendo acercarse a la intimidad, que ya es cuando, cuando de pronto decimos este, este, este dicho de, ay, ya sacó el cobre. Ay, ya le conozco. Ay, mira. Ya. Tan bueno que se veía. Ay, mira, Alejandro. Chácale, ¿no? Me avienta una bien. Tan guapo y callado que se veía. Y mira, es bien tremendo. Sí, con esta de... Bien pécoro. Bien pécora, ¿no? Bien pécora. Por ejemplo, Julio, esto que dices, porque ahorita que hablábamos de los juegos repetitivos y que justo a lo mejor este es como, eh, bueno, no recordé bien cómo dijo Julio, pero lo que me vino, pero lo voy a decir como yo, pero me acordé, por ejemplo, esto pasa o estos juegos manipulativos se dan en estas personas que de repente, por ejemplo, tienen una pareja y de repente resulta que a esta pareja la engañó. Y luego cambian de pareja y la engaña. Y cambian de pareja y la engaña. Y cambian de pareja y la engaña. Es parte de... ¿Podría ser eso un juego manipulativo? Digo, ¿un juego psicológico? O ahí entrarían muchos... Bueno, obviamente entran muchas más cosas, pero no sé si es como... Sí, porque si lo que dices es que necesito hacer como el ajuste de cuentas, confirmo la idea, ¿no? Ay, siempre me van a terminar de hacer esto. Claro. Yo no nací para que me quieran. Yo no nací para amar. Ah, no, para que me amen. Qué bonita canción. Yo no nací para que me amen. Sí, o este... Nacido. Claro, no soy lo suficientemente buen hombre o buena mujer para tener un matrimonio para toda la vida. Yo soy nacido para perder. Él siempre feo. Sí, claro. O el... A lo mejor esa es una forma de reafirmarse a la persona. O también, claro, pues es que como soy tan buena persona, soy como tan lo máximo, soy tan... ¿no? Pues que nadie me aguanta el ritmo, ¿no? Que es mucho lo que se dice ahora a los jóvenes. Es que fue mucha mujer para él, es que fue mucho hombre para ella. Y entonces... Y llegue el que llegue, pues siempre va a ser una... Mucho. Va a ser mucho más de los jóvenes. Y entonces es reafirmar su superioridad, pero también afirmar cómo cuarta al otro, ¿no? Cómo desde diferentes formas también le reafirma al otro y el otro busca esta reafirmación de... Pues claro, no merezco. No merezco una mujer como esa o un hombre como ese. Tengo que conformarme con otra cosa. Y también están implícitos los patrones que se van aprendiendo ahí, ¿no? Porque son... es lo que yo voy repitiendo y repitiendo cada vez. O sea, refuerzo el aprendizaje. Refuerzo el aprendizaje. Maldita sea la hora. Ok. Y entonces me quedo en mis propios juegos. Aunque no me gustan. Pero sí me entretienen o me debieron tener. Porque es lo que conozco, podría ser. O porque a lo mejor me hacen sentir seguro o me dan estructura. Como en los argumentos, ¿se acuerdan del argumento de vida? Que pues a veces no es tan chido. Pero ya sé cómo funciona. Pero ya sé cómo funciona. Me da estructura. Qué voy a esperar, el máximo y el mínimo. Ajá. Y puedo tener un sentido de vida. Puedo irme hacia allá. Está culero, pero pues por lo menos ya sé para dónde jalo, ¿no? Yo creo que lo otro parece más incertidumbre, ¿no? Ajá. Sí, claro. Santo Dios. Sí, está como muy fuerte. Es que... Pero a ver, entonces, ¿de dónde lo aprendo? Obviamente estos juegos se aprenden desde la primera etapa de la niñez. Ok. Desde que somos niños. Y desde la primera etapa de la niñez vamos teniendo como estas, lo que ustedes estaban platicando, las heridas de infancia, ¿no? O sea que nuestros padres interactúan desde estos juegos también y van enseñándonos que esa es la forma única en la que yo me comunico de manera interna con la familia y luego ya lo llevo al externo. Efectivamente. Y el externo evidentemente me lo va a reafirmar y entonces considero que esa es la única forma de comunicación entre yo y el mundo. Sí, claro. Puta madre. Y bueno, por ejemplo, el alcoholismo... ¡Malditos! El alcoholismo es un juego psicológico. Ah, chinga. En el AT el alcoholismo es un juego psicológico. ¡Oh! Y ese puede no solo ser las adicciones, el alcoholismo, la actitud violenta, todo esto son juegos psicológicos y tienen como sus nombres, no sé, ya son mucho más distintos. Son más específicos. Sí, claro, ¿no? Y entonces lo que se viene como repitiendo, porque si ustedes ven, no es como en una sola familia, a veces es transgeneracional, el juego viene desde los padres, se presentan los hijos y a lo mejor se presentan los nietos. Y se va dando. Y cuando hay un alcohólico, si ves hacia atrás, puede haber también uno o dos alcohólicos, ¿no? Y se va repitiendo el juego. Y es difícil verlo como un juego, porque dices, ¿cómo? ¿Cómo vas a verlo como un juego? Porque hay una serie de transacciones ulteriores en donde se va reafirmando el perseguidor, el salvador y la víctima. Fíjate, voy a poner ese, por ejemplo, de sí, porque sé, me parece interesante. Por ejemplo, mi papá era un hombre que fumaba. Nunca fue como que lo hiciera frente de nosotros. La neta es que no. Pero pues tú sabes que el cigarro es escandaloso como la chingada, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, era como de, qué raro huele mi papá, ¿no? Y era como en algún momento como de, no, ni madres, como que fumar. Incluso mi mamá era una mujer que en realidad hacía mucho ese hincapié. Ese hincapié en el de, no, que fumar es malo y demás, ¿no? Pero de repente, que yo también fumo. ¿Qué pasó ahí? O sea, al final del día se supone que yo lo repudiaba y demás. Solo un día decidí confirmar la hipótesis, ver cómo estaba o a partir de esa parte en el de, no era como alguien que me explicara por qué estaba mal ni nada, sino simplemente le dije, yo a ver, ¿lo pruebo? ¿Qué te pasaba cuando tú fumabas? Pues, me parecía placentero. Ok. Era placentero, solo fumabas por placer, solo fumabas cuando estabas contento y te echabas un cigarro. ¿Sólo era puro placer? Cuidando sus palabras. ¿Qué dijo? No, ¿qué tal si me, no, ya no quiero? No, pues, realmente, no, está bien, está bien. No, pues, era como, al principio era como algo bastante interesante, porque era nuevo, era como de, ah, no mames, el cigarro después de la comida. Pero de repente era como un, pues, no tengo nada que hacer. Pues, un cigarrito, ¿no? Ah, no hay algo, no hay como una actividad muy específica. Pues, vamos a echarnos un cigarro. Está lloviendo, que ese era mi momento más, este, cumbre. Ah, y un cigarrito mientras llueve. Incluso era como, ya después se fue transformando, porque era como cuando yo estaba en la universidad. Pues, vamos a salir después de esta acuosa clase a bajarnos la platicada, este, con un cigarrillo. Ajá. Supongo yo que, oh, así era, sería algo así. Tendría que preguntarle a mi papá, ¿cuáles eran esos momentos? Sí, 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 a ti te nace como preguntarle, estaría bien. Y solo es, fíjate, ¿en qué momentos tú lo, tú lo hacías? Ok. Bueno, no tengo nada que hacer. Puedo estructurar mi tiempo, porque una de las necesidades, y ya sé yo los juegos, una de las necesidades es de estructurar el tiempo. Y estructurar el tiempo lo puedo hacer como en un ritual social. Ok. Y dices, ay, con los cuates me iba, ¿no? Sí, acá, con los cuadernos. Porque hay que ocupar, y entonces ahí, pues, entonces tiene como varias, como varias. Claro, o sea, no es la acción en sí misma, sino de repente yo le encuentro un lugar en mi vida que hace cliquea. Y que entonces rebasa el valor de, no mames, mi papá lo hacía, eso está mal, sino más bien descubro que ahora en mis tiempos toma todo el sentido del mundo. En la madre, híjole. Oye, esto está peligroso, ¿eh? Sí, porque... ¿Ahorita que dijo eso? Bueno, si vas a decir algo, Julie, y te dejo, y ahorita si quieres, este... Sí, sí. ¿Sigo? Sí. Ah, ok. Eh, ahorita que estás diciendo eso, me pareció muy curioso porque hace rato tal vez no había captado que estos juegos psicológicos también buscan estructurar el tiempo. Y justo como Saúl, no cuando no tenga nada que hacer porque siento que tengo muchas cosas que hacer, nada más que me hago güey. Pero cuando sí creo que no hay algo que me distraiga, es cuando más ansiedad tengo y más ganas tengo de hablarle a la gente. O sea, de querer conectar con alguien porque yo no estoy haciendo nada. Y entonces empiezo a mandar mensajes esporádicos o, por ejemplo, a gente del trabajo como de, bueno, tal vez puedo conocer a alguien más. Y puedo, ese tiempo cuando yo no tenga nada, lo puedo invertir en estar conociendo a alguien más porque no sé... ¿Estar quito? ¿Estar solo? Estar solo. Sí iba a decir, ah. Iba a decir otra cosa, pero en mi mente solo venía esa palabra. Y yo, da, Julie, sácala. Era Julie que la estaba... Pero es loco. Y es que está fuerte porque nos vamos dando cuenta. O sea, si lo vemos como una acción solamente... Nos va a cobrar por la terapia. Si lo vemos solo con la acción, híjole, pues no tiene como mucho sentido. Pero si vemos como todo lo que implica... ¿Me empezó a preguntar? Todo lo que implica... Yo se lo pregunto. Este... El acto de fumar y en qué momento lo hago. Es como... Es como... Híjole, me puede dar un montón de respuestas, ¿no? Como ahorita que él le lo va diciendo y dice... ¿No? Porque al final lo hacemos, pero no lo hacemos con conciencia. Ok. Y el juego es un juego que viene desde el inconsciente. Porque lo aprendiste a jugar desde que eras muy niño, desde que estabas como en la primera infancia. Ahí empiezan los juegos porque papá y mamá juegan juegos psicológicos. Y entonces se van viendo los juegos. Como tú dijiste bien... Lo dijiste bien, padre. En donde es... El cigarro no lo hacía frente a nosotros, pero el humo y el olor sí se sienten. Y entonces, aunque no te dijera voy a fumar, tú sabías en qué momentos fumaba. Madres, híjole. Y esto desde niño... De mi modo de su papá, ¿eh? Está escuchando esto. Desde niño está como ahí puesto. ¿Y qué hacía tu papá? ¿No? Los juegos nos ayudan a... ¿Ya fumaste? No, no, yo no fumo. Así decía. No mames. Alejarnos de nosotros y de las responsabilidades que tenemos. A ver, vuelvo a repetir esto un poquito desde antes. Que los juegos, la intención, aunque sean inconscientes, son juegos, son una serie de transacciones que nos llevan a estar más en lo social con los otros que con nosotros mismos. y a no hacernos responsables de lo que nos toca hacernos responsables. Y entonces, obviamente, si juego, pues ya no estoy en mí. Y a veces los juegos son para... Algunos es como para decir, yo sé más que tú y el juego se llama ¿A qué te atrapo, estúpido? Y entonces yo voy jugando y te voy poniendo... ¿En un sentido personal? No, no, no. En el querer tener la razón, ¿no? En el querer tener la razón. Claro, ¿no? Porque no es que se dé el juego así por sí mismo solamente en la transacción, sino va teniendo toda una matriz que se fue conformando a través de los mensajes que dan papá y mamá. No, el papá te dice cómo no hacerte cargo y no acercarte a tu sentir, a tu pensar, a tu responsabilidad, a tu ser, con el cigarro, ¿no? Y mamá te dice cómo. Ah, eso me va a recordar una vez que me dijeron. A ver. ¿Tu mamá te dice pendejo? Porque acuerdan que una vez le dije que mi mamá me dijo, ay, eres bien inteligente, pero ¿estás bien pendejo? Sí, ese es un hashtag. Mi mamá me decía esto y mi papá me enseñaba cómo hacerlo. ¡Su puta madre! ¡No, madre! En análisis transaccional así se revisa, ¿no? Si mi papá me dice, tienes que hacer esto porque esto es lo que cuenta, ¿no? Tú tienes que ser trabajador, tú no tienes que fumar, tú no tienes que hacer, ¿no? Y tu mamá te dice cómo tienes que ser. Tienes que cumplir aquí, tienes que ser, ¿no? Y te dice todo el complemento. Y pareciera que está como no confirmando lo que dice papá o al revés, pero en realidad lo que hace es confirmar lo que está diciendo. Y reafirmar. Y reafirmar. ¿Así se siente valedor cuando te estapas una cosa así y de repente... Creo que me descalabraron. Y Juli, ¿y eso es que...? Porque recuerdo que has hablado del como si... Es un juego. Así se llama. Es el primero que describe... Ese de los que más me gusta. Es el primero que describe... ¿Ah, tiene nombres? Sí, sí, tiene nombres. Ah, no sé. No, pero yo lo digo porque yo he escuchado que Juli lo dice y luego me lo ha dicho y yo... ¿El de a que te atapo estúpido? Sí, así se llama. Está bueno. Así se llama. ¿Ah, sí? Y porque también están como categorizados. ¿Por qué? De acuerdo al número de participantes que hay en el juego, de acuerdo al tipo de tema o de lo que utiliza. Por ejemplo, este, como si te atrapó estúpido, es que me gustó, pero... O sea, es... No sé, es que me acordé de algo que me pasó, que estuvo también bien curioso, que se me hizo medio extraño y no sé si... Bueno, lo voy a decir. Pero, por ejemplo, lo recuerdo que fui a una entrevista de trabajo, pero luego sentí que se volvió como una competencia entre la entrevistadora y yo. Entonces, ahorita que dijiste esto me sonó muy a eso, pero no sé, porque recuerdo que de repente, obviamente, yo también, obviamente, tontamente, porque estaba en una entrevista de trabajo y obviamente, no sé si decir como políticamente, pues tienes que quedar bien como si quieres que te acepten un cierto trabajo, ¿no? Pero de repente ya había ido a varios como... ¿Cómo le llaman? Como filtros, ya había pasado varios filtros, pero en cada filtro me decían una cosa que yo decía... Por ejemplo, una vez fui, este... Pues casual, bueno, llevaba camisa, iba bien vestidito, llevaba bien perfumadito, bien peinadito. De pipa y guante decían, ¿no? No tanto así, pero casual lo llevaba porque llevaba para el pantalón. Ibas perfumado y todo. Y todo, ajá. Pero luego me dijeron, si pasas a la siguiente, tienes que venir bien presentable o más presentable, ¿no? No, pero no me dijeron más, me dijeron bien presentable. Entonces, yo dije, tal vez no estoy presentable entonces, ¿no? O sea, tengo que venir con saco o con traje o como... Y yo veía a la gente que estaba ahí y entonces que ya trabajaba y dije, yo no los veo muy presentables a ellos. Y, ah, y eso, un filtro antes de eso, no me acuerdo si después, la persona que me estaba entrevistando me dijo, yo no conozco terapeutas, bueno, psicólogos o terapeutas y todo esto, buenos. O sea, va a ver, dejen reformulo. Me dijo, la verdad yo no conozco a hombres que sean buenos, psicólogos o terapeutas. No conozco ninguno. Puede que tú seas la excepción. ¿Así te dijo? Así me dijo. Entonces, yo dije, bueno, pero necesito el trabajo. Y pasé el filtro y fui. Y de repente la entrevista, era una entrevista ficticia y también a lo mejor en los juegos que no hablé, me sentí como era un role playing, de repente me sentí un poco porque siento que hice unas preguntas chidas, según yo, desde mi egoísmo tal vez. Y pues la persona que estaba fingiendo ser paciente, de repente no respondía esas preguntas, era como, es que como que tal vez no sé qué decir. Y entonces yo siento que pues eso también me armó o tal vez esa es mi justificación. Pero de repente cuando me empezó a dar la retro esta persona, me hizo observaciones que yo dije, por ejemplo, me dijo, no, pues es que no notaste, no ocupaste algo para notar. Y entonces yo dije, bueno, pero es que, o sea, entiendo y todo lo que tengo me acuerdo de ciertas cosas. Le dije yo, si quieres pregúntame y te puedo decir lo que me dijo y cómo estaba y así. Ahorita sale. Ajá. Entonces le dije, puedo hacer todo eso. Y considero que, bueno, si así es necesario y para más si hago mis notas y todo esto. Pero también de repente hay momentos donde no quiero perder la atención de la paciente, ¿no? Entonces si anoto siento que ahí ya tal vez, o no sé cómo lo siento y cosas así. Y de repente me empezó a hacer otra serie de preguntas o cosas así. Y yo en algunas decía, no, pues sí, no, pues sí. Y en otras, algo de mí salía y decía, no, es que desde lo que yo sé, obviamente, pues digamos, ella supongo que tiene, bueno, no supongo, tiene más experiencia. Bueno, sí supongo que tiene más experiencia. Y no sé si entré en este como de la que te trapo estúpido porque fue como de, en lugar de una entrevista ya sentí donde ella me estaba diciendo cosas como que yo dije, bueno, eso no sé si tiene que ver mucho con lo de la atención. Pero yo le, como que le refutaba o como que le decía, ok, yo estoy haciendo esto o hice esto desde este punto de vista y desde, o sea, como que le explicaba desde dónde estaba haciendo esto. Y entonces ella me hacía otra observación y entonces yo le hacía otra desde dónde la estaba haciendo. Y entonces de repente salí como enojado y no sé si también la chava como que, porque lo que más me enojaba era que me sonreía, pero así como una sonrisita así como medio cínica. ¿Quién ejerció el juego ahí? Los dos. Bueno, no sé. ¿Qué sí? Se necesitan dos para... Exactamente. Yo le lo dije al principio, el juego, ¿quién lo avienta y se engancha y se estando? ¿Quién lo aventó? Ella. Yo creo que la primera entrevista... Sí fue un juego ahí. La primera entrevista que nos dice, el primer filtro, no sé cómo le llamó, es cuando le dicen, yo no conozco hombres que sean monoterapeutas. Ese fue el gancho con el cebo. Y la respuesta de Ale no fue como de... Sí, 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 pero... Este... Ok. Ok. Ok, ahí está la respuesta. Lo tendré en cuenta. Pero lo traía en su cabeza. Y en la siguiente iba ya con esto, ¿no? Porque dice, en su pensamiento, él piensa y dice, es que yo no los veo que estén tan bien y que sean tan efectivos, tan presentables. Ah. Pero él ya se quedó con el cebo. Y aparte había hombres y sí, me comparé con ellos y dije... Ahí está el juego. No se vean... Y entonces, en la siguiente entrevista, la invitación, o sea, las preguntas que te hacen es, pues a ver si sabes. Ah. A ver si es cierto. A ver si muy, muy... No, porque esto no lo hiciste, te faltó esto, tú no escribes. Y entonces, Dani lo responde, claro, no escribo por esto y ahí ya viene como el cambio. Ella lo está poniendo tal vez desde el padre, desde el perseguidor y tú respondes desde el niño rebelde. ¿No? ¿Y por qué diablos me dice? Pues si yo quiero ver a la persona y no quiero escribir. Y lo dice, lo dice de una manera socialmente aceptable. Ok. Pero la transacción ulterior, que es aquí donde viene como algo bien interesante, el mensaje psicológico es, yo no soy pendejo. Yo sí sé por qué lo estoy haciendo y por qué no escribo. Y ella, pues si eres pendejo, ¿por qué no escribes? Y se están diciendo... El pendejo dice porque yo soy la que te va a dar el trabajo. Claro, y ella siente la seguridad y al final ella se va con cierto grado de emoción, de triunfo. Y tú te quedas bien enojado. Sí, 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 así lo sentí. Pero al final ella también se queda como de, híjole, si me atrapó de pronto, ¿no? Ahí está inconformidad. Como dice, en los juegos perdemos los dos. Los dos pierden, los dos se pierden. Ella se perdió de mí y yo del trabajo. ¿Por qué no te quedaste? Pues no me hablaron, vale, vale. Ajá. Entonces ya, yo supongo que no. Y entonces esto reafirma... Pero gané porque conseguí otra. Porque esto reafirma que claro, yo soy malo, no soy suficiente. Ella me dominó y yo me quedo en el rol de víctima. Aparte yo también dije, qué tonto yo, porque entré en ese juego. O sea, yo cuando lo vi dije, esto estuvo raro porque... O sea, ¿por qué le empecé a refutar lo que me decía? No tenía sentido. Pero como que me... Ya como dices, a lo mejor yo estaba en el juego y entré en la molestia de... Ya estabas todo bien atrapado en el juego. Sí, ya. O que obviamente me iban a evaluar, pero me sentí... O sea, sí me sentí así, o sea, más que una evaluación como de... Me sentí así como... Así como si tuviera un telescopio más allá que un lopa y así observándome cada vez. Más bien analizado, ¿no? Así, ándale. Muy observado. Porque recuerdo que también en uno de los feeders cuando me preguntó algo, de repente de la nada, no creo que yo le respondí yo, y supongo que eso que le respondí yo a eso, pero me dijo, este... Que se había demandado yo antes en un trabajo y dije, ¿qué? O sea, bueno, puede ser que sea una pregunta... Digamos que recordé mis clases de organizacional y dije, órale. Pero dije, tal vez algo de mí, o ya estoy... No sé, estuvo raro. Muy raro. Estuvo muy de juego psicológico. Por eso digo que de pronto me divierto cuando te atrapo, pero en la siguiente ya me asusto porque si te atrapé, me vas a atrapar. Y al final me quedo inconforto. Sí, así me quedé. Chingue su madre, ¿por qué lo hice? Sí, ¿no? Porque de repente en este juego de... ¿Cómo dices? A que te atrapo estúpido. De repente sentí y dije, ah, caray, yo soy el estúpido al que quieren atrapar. Y de repente le voy a atrapar y decir, mamá, ¿cómo dices tú? No soy pendejo, a ver. Pero hasta que se dio el cambio en Dani, ¿no? Y en la chava donde yo soy la que daba el trabajo. Y Dani dijo, pues ya. Pues sí. Entonces ya. Y sí tienen como este tipo... Tienen nombre de acuerdo a lo que es, ¿no? Por ejemplo, hay uno por el número de participantes, que son dos generalmente. Y es, si no fuera por ti, yo sería feliz. Si no fuera por ti, yo ya hubiera hecho un chorro de dinero. Si no fuera por ti, yo ya andaría como por otro lado. Juan Camanei. Ok. Si no fuera por mi familia, ¿sí, verdad? Si no fuera por este ambiente tan... Si no fuera por Andrés Manuel. Sí, ¿no? Hacerlo político. Si no fuera por Claudia, yo votaría por ella. Si no fuera ella. Si no fuera ella. Pero sí, es como toda esta serie de transacciones que son... Se dice el gancho y el cebo se lanzan desde lo socialmente permitido. Ok. La respuesta es desde lo socialmente permitido. Pero el cambio, ya viene el cambio con la intención ulterior. Con la intención psicológica. Te voy a demostrar que tú no puedes. Te voy a demostrar que es por ti que yo no puedo salir. ¿Cómo te voy a demostrar que es por ti? Pues claro, tú ya hiciste esto. Sí, claro. Y yo te apoyé. Yo te acompañé. Yo lo hice contigo. Y entonces yo dejé de hacer mis cosas. Entonces... Como las mamás, ¿no? Que dicen que ya no vivieron su vida por cuidar al chamaquito. Como decir, yo tengo que preparar un tema de... ¿De un podcast? Juegos, ¿no? Y digo, híjole, me vino a visitar mi hija y no puedo estudiar. Yo iba a estudiar, pero por ella no pude. Por ella ya no pude. Sí, soy con mi novia. No trabajo porque... Bueno, cuando estás diciendo cositas, me traes. Pero cuando... Yo sé que este tema, yo lo traigo como desde hace mucho tiempo. Porque me gusta, porque me interesa, ¿no? Pero yo podría decir, si no fuera porque mi hija vino, seguramente estaría mejor. Ok. A ver, ¿qué hay otro más? Le he traído diapositivas. Sí. No, voy de acá. Así. Saúl, consígueme una pared en blanco. Voy a hacer una proyección. La contraparte de este, si no fuera por ti, es, si no fuera por mí, tú no serías nada. Si no fuera porque yo estoy en chingada todo el tiempo, tú ni podrías hacerlo. O sea, siguen siendo los juegos, ¿no? Sí. Sí. Por favor. Ese me da miedo, ese me da miedo. Sí. Por eso no me gusta recibir ayuda de la gente luego, porque no me gusta que me canten, que me digan por mí. Una vez escuché a un señor así de, no sé, alguien de la familia, bueno, no era de la familia, pero le dijo a alguien de la familia, por mí tragas, así, yo, ah, nomás dije que alguien me diga que por él soy. Y fíjate, puede ser que lo digan tan claro como eso, pero puede ser que sea tan sutil que ni cuenta te da si estás ahí. No, no. A ver cómo podría ser algo sutil. A ver si me están haciendo eso. Claro, es que, bueno, pues es que yo tengo que estar muy atenta en todo. Las mamás, fundamentalmente, yo tengo que resolver, pues sí, yo tengo que hacer esto, y yo resuelvo lo de mis hijas y resuelvo lo de mi marido y resuelvo lo de... para que todo esto funcione bien si no fuera por mí ninguno le alcanzaría el tiempo porque yo hago de comer yo lavo, yo plancho, yo, yo, yo yo, 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 yo y además lo acompaño a hacer sus entonces si no fuera por mí esta familia sería un desmacho no me están diciendo no me lo están cantando, no me están diciendo, que pueden hacer gracias a que yo estoy aquí por eso digo, a veces estamos ahí y no nos damos cuenta a veces tampoco decimos si no fuera por ti, a veces decimos híjole, nunca tengo tiempo de terminar esto híjole, es que no alcanzo a hacerlo, no sé qué pasa pero híjole a mí me pasa, yo puedo estar ahí, un trabajo puede estar cinco horas, pero le estoy echando todas las fuerzas y el empeño y todo y un trabajo, no sé, de una hora se convierte en cien pero yo digo, pero estuve ahí todo el tiempo ¿qué pasó? o sea, sí, lo hice estuve ahí, pero me paré a a tomar agua al baño alguien le dijo, oye, ¿puedes ayudarme? y dices, sí y después, ay, es que me distraje por eso no terminé no le estoy diciendo si no fuera por ti pero sí se lo estoy diciendo y estos son los ganchos y los cebos ok, a ver, ¿qué otro más hay? el, este, déjame o no, así no han tocado el de como si ese está bueno ese de ahí tengo otro que quería yo poner échalo, échalo es el juego del rapor o del rapor en donde yo te coqueteo híjole, he sufrido ese mucho a ver, cuéntame yo te coqueteo tú me coqueteas y los dos sabemos que la intención es esta pero cuando ya está a punto de que, pues, vamos a otro lugar y demás o o empiezan las caricias como más de tono más fuerte él o ella no te confundas ¿eh? no te confundas esto no estaba ¿qué huele? entonces, yo me voy el coraje yo me voy porque esto no es que, ¿a poco creíste, Alejandro que yo te estaba dando entrada? sí, ¿no? solo estaba siendo amable y yo, ¿qué? y a veces no lo este, fíjense lo voy a decir porque lo lo pongo porque se da mucho en el ámbito laboral y fundamentalmente para las mujeres y no nos damos cuenta pero no nos damos cuenta de que nosotros jugamos tan bien y no nos damos cuenta que le entramos al coqueteo porque eso nos hace como nos da un beneficio nos da pero ya cuando nos sentimos como acorraladas decimos no, no te confundas pero ya le entramos ¿no? y entonces aquí lo interesante hagan responsables esto porque a mí me ha tocado mucho en consulta y entonces es como desde el principio si te das cuenta que esto está haciendo el otro y tú estás respondiendo desde esta respuesta del coqueteo entonces no es el otro el que se tiene que frenar soy yo eres tú ajá, soy yo porque la que está está continuando el juego soy yo y si se necesitan dos con uno que no responde al juego con ese se rompe ok porque está en el adulto ese y desde el adulto puede responder este pues vamos a hacer esto vamos a hacer desde el adulto y ya no respondo a hacer un cambio de 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 ¿cómo se llama? de estado del yo a no pasar del estado perseguidor al estado niño o viceversa pero se le pierde lo divertido pero entonces ahí ya me tengo que voltear a ver yo claro y esto ya no me gustas es que como que te tengo que decir que la verdad te quiero almorzar esa nalguita ya que te lo dije ahora si podemos jugar ya no es tan divertido ya no es tan divertido es más en el incluso a veces hasta asusta porque las mujeres en la educación a veces vamos con esta educación de con una sonrisa puedes puedes obtener como beneficios pero no te dicen también corres el riesgo que te pase esto y entonces nos vamos en banda y luego decimos es que aquel abusó y no siempre pasa así no digo que a veces sí sea así no quiero quitar a las víctimas reales pero a veces nosotros participamos desde la educación me tocó un caso como muy intenso desde ahí y la verdad bueno varios casos y entonces es como de a ver no vamos a hacer que las personas cambien en su juego tú qué puedes hacer con este juego por eso es importante hablar de los juegos porque es como qué puede detener el juego del juego así como del triángulo dramático y de las transacciones yo me puedo como ir hacia afuera de ese juego desde el adulto o desde el circuito positivo de todos los estados del yo a ver échate uno más un juego más y luego vamos para frenarlo los juegos para cerrar ok así chido uno de esos que vive Alejandro este de échenlos a pelear ese me gusta entre hermanos suele pasar y entre amigos entre amigos también a ver es como de por no hablar yo le cuento a alguien lo que pasa y ese alguien se lo dice por ejemplo ay es que en las mamás voy a dar el ejemplo a las mamás es que fíjate que que tu hermana dijo que me iba a ayudar y no me ayudó me dejó colgada que mala onda y yo me sentí mal porque pues yo necesitaba que me ayudara y entonces la hija va con hermana oye porque dejaste plantar a mi mamá que te pasa si ella estaba necesitando si quería la ayuda esto a veces a ratos yo lo hacía mucho antes hoy afortunadamente gracias al análisis que se acciona ya no lo hago yo era adicta a eso yo era adicta a eso claro y entonces mis hijas si se enojaban a veces entre ellas de manera intensa y esto es échenlas a pelear esto es estoy dando un ejemplo con mis hijas pero puede darse en el trabajo ¿no? puede darse entre amigos ¿no? entre un amigo que le dice al otro ¿no? oye fíjate que pues no le gustó lo que dijiste y entonces ¿no? como que si se incomodó un poquito como esta la película esta de de chicas pesadas ¿no? cuando se hablan por teléfono y se empiezan a decir y de repente es como de yo nada más te digo que sí porque esto esto conlleva otro juego es que yo solo quería ayudar y este es otro juego psicológico es que mi intención es solo ayudarte yo no en ningún momento quiero hacerte daño pero en realidad si lo vemos desde el salvador que es el que juega este juego de solo quiero ayudarte es no crezcas no hagas nada por ti que yo estoy aquí para ayudarte santo dios y las mamás que si tengo un caso ahorita que la mamá no deja ir a la al hijo y entonces no hijo y le dice el otro juego que juega es esto no es terrible es allá afuera todo es terrible aquí estamos bien si tú te vas de aquí de la casa donde estás seguro allá te las vas a ver negras allá todo es terrible y son una serie de juegos en los que te vas enrolando con una serie de transacciones y lo importante es saber desde dónde puedo como detener un poco el juego y es tomar conciencia de que estoy jugando o sea parar el juego es tal cual a qué chingado está pasando a ver reflexiono por qué estoy diciendo esto qué me está haciendo falta cuál necesidad no tengo cubierta caricias reconocimiento estructuración de mi tiempo qué no estoy haciendo de mi vida con mi vida no y como tú me decías hace rato antes de que entramos a la grabación aceptar que tienes una red de apoyo ahí y que solo es que lo hables solo eso háblalo y ahí te van a ayudar te vamos a ayudar ay código que silencio le digo que yo también me voy bien movida cuando hago estos podcast porque estamos en estos juegos pero los aprendimos desde niños y no vamos a querer como ya no vuelvo a jugar tampoco es tomemos conciencia de aquello que no quiero contactar de mí porque me está haciendo difícil pero sin sin criticarme sin juzgarme sin decirme porque eres mala porque eres tonta porque no puedes sino a ver qué me pasó por qué por qué entre de esta manera al juego desde la víctima pues veo cómo está mi víctima entro desde el salvador cómo está mi salvador a quién quiero salvar si entro desde el perseguidor porque quiero joderle la vida al otro pero si es como desde dónde me falta estructura de tiempo no sé qué hacer tengo cosas que hacer pero no la estructuro y me voy mejor a jugar porque así sí ya estoy ocupado y siento que estoy haciendo algo me faltan caricias pues me acerco a alguien que oye ¿sabes qué? necesito que me apapaches o que platiquemos o que estemos juntos un cafecito lo que sea si lo que necesito es motivación pues voy por la motivación pero necesito estar consciente de ello de mi necesidad de mi necesidad esas necesidades son específicas de cada no pero o sea no es como de cada juego que tenga una necesidad específica por ejemplo yo te iba a preguntar el cómo sí el cómo sí lo describe desde una señora que dice es que ya no aguanto a mi marido ya no quiero a mi marido y ya no sé qué hacer porque es es inútil el marido lo dice en grupo y nunca falta el salvador que quiere cómo ayudarle ella no pide ni la ayuda ni el consejo solo lanza el cebo y el salvador el señor X el señor Y llega y le dice ¿y por qué no te divorcias? y ella sí claro es una posibilidad pero mis hijos están muy pequeños y yo no trabajo no tengo donde vivir no tengo donde vivir y entonces ella puede cambiar ahí está como desde la víctima puede cambiar al perseguidor en donde pues en realidad ven como nadie me puede ayudar porque mi situación es tan difícil y descalifica al otro porque en los juegos siempre va a haber descalificación siempre va a haber descalificación del otro irremediablemente y entonces ahí lo descalifica y entonces el señor ya se queda callado y dice pues está cabrón porque además ni pedí el consejo no lo dice pero además no pedí consejo yo lancé la piedra hay otra autora que se llama finita english que dice avienta la papa caliente alguien más la cargue y se hace aquí no aquí no ok esos son otros juegos que se juegan cuando no me quiero ser responsable pues ahí está esto me duele las paredes ya lo resentí pues ahí está ya lo tiene ya lo tiene querido podcast escucha a ver pregúntese usted o sea con todo esto que vinimos se ha puesto usted a pensar de verdad juega de qué modo juega con quién juega cuántas veces juega para qué para qué juega qué necesita qué necesita para jugar qué necesita que está jugando así es o qué deseo no está cumplido y quiere cumplirlo a través del juego híjole o qué emociones no quiere hablar ni decir y lo y lo lo pone en el otro a través de un juego híjole pues ahí está pregúnteselo cuestioneselo y realmente este lleve este análisis con su terapeuta de confiancita este Alejandro échate las redes ay amigo Julio todavía me dio un remate te remató ya lo mató al último al último hijo que te vio tirado y dijo pues una patada no así dijo es como esas veces cuando ya ves a un animalito y dices ya está sufriendo pobre este mejor lo mato así lo sientes no pero a ver acuérdense estamos en facebook en instagram en youtube como la que la repodcast estamos en todas las plataformas de podcast es bueno escúchenos suscríbanse compártanlo denle like este es que pues mándenos un mensajillo también porque no si oigan yo juego ese juego si o cual cual juego cree que está jugando si también dice no a lo mejor este no pues con julie con este tema también me pegó pues ahí también yo quiero yo quiero analizar ese fan de masoquistas de julie ahí este ponga una macana así es pongan una macanita en el instagram como como fan de este yo quiero llevar mis análisis de mis juegos este psicológicos con ella pues adelante ya saben pues un agradecimiento a toda la la red de fanáticos de seguidores que dicho sea de paso y se me había olvidado también cabrón ya cumplimos tres años de este podcast se nos fue el 27 de abril cumplimos este tres años de estar haciendo este el 27 el 27 de abril güey y se me fue el pedo ya ni siquiera hicimos nada que bárbaros de repente se nos olvida pero no pasa nada no pasa nada este digo debería de ser como en el mero día o por lo menos cercano pero la la idea de hacer el el meat and grid sigue para que conozcan a estas voces para que le pida a su autógrafo alejando yo es más que una foto con él con ese hombre ya me voy a ir muy presentable si me tapado en el juego y seguiré y seguiré si es cierto muchas gracias por seguirnos a usted que nos escucha en Ciudad de México a usted que nos escucha en el interior de la república a usted que nos escucha en un lugar todavía más lejano como otros países realmente muchas gracias por darle seguimiento semana a semana también un abrazote a el resto de el escuadrón siniestro de este aquelarre la vocecita este cantarina de la bruja piruja de la maestra Ivette Strava al señor oscuro el whiska Oscar Ole que es su voz de trueno al maestro Jedi Jordi Blanquet y al maestro mágico diseñador que por supuesto que sí también andan jugando esos juegos todos aquí ninguno sale sin pisar la cola igual que el gato en una en una tienda de mecedoras sale aplastada sin lugar a dudas y pues Jolly muchas muchas gracias por venir a compartirnos este tema esto es muy bueno si es algo descalabrado si no si es algo así pero bien pisao ¿tú cómo ves? no padre ya estás ya está Limas más frito que el pescado en cuaresma ¿verdad? sí ni modos está bien muchas gracias Jolly muchas gracias a ustedes por permitirme hablar de algo que me gusta mucho me entretiene se divierte se divierte no con sufriendo no con los juegos pero sino con sus caras cuando les cae el 20 cuando cuando me doy cuenta de los de los propios juegos en los que estoy y de lo algo que me gusta mucho es de lo divertido que puede ser el análisis transaccional sí pues sí lo divertido que puede ser darnos cuenta de cosas que no son tan chidas ay no es cierto ¿de qué hablas? ¿cuál divertido? no pero sí se me hace que o sea es interesante se me hace como como el vodka valedor a ver el análisis transaccional es dulcesón dices árale como que está entendible como que hay otras cosas que no pero lo vas sintiendo y cuando ya menos ves ya te pegó bien cabrón ya te tomó como patada de mula así pasa con el vodka está bien dulcecito está bien padre ahorita nos estuvimos entreteniendo pero de repente ya se va a acabar el capítulo y te quedas con así ay güey sí pues sí no pues sí este ajá sí y creo que esto es como es bien interesante que sepan que no es que sea bueno o malo los juegos es lo que nos ha permitido estar y que si queremos como vivirnos de otra manera solo es hacer algo con eso este Juli ¿quieres cierre este capítulo ya con tu frase de cierre? porque no traigo frases invéntatela ¿cómo no? mira ya este 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 material así no necesita que saques una invéntatela échatela ay me la echo ajá pues sí como la reflexión de los juegos psicológicos y quiero ser como muy clara los juegos psicológicos como el título dice me me gustan me entretienen me o me asustan divierten o me asustan preguntémonos esto y no lo confundamos con hacer juegos sociales que nos permitan divertirnos en serio y disfrutar la vida creo que no hay que confundir que son dos tipos de juegos y creo que reflexionar sobre los juegos que juego con los otros ajá que tienen un trasfondo psicológico si tiene que estar como tenemos que estar muy atentos ya está mira me dejó el último ya seca la garganta no puede ser pues ya está pues este gracias por dejarte caer mi querido Dinamita Café gracias a ti Valador por estar aquí una vez más me gusta esta terapia de pareja hemos avanzado ya somos otros somos otros ya después de tres años mira muchas gracias Juli gracias a ustedes y pues ya sabe recuerde todos los martes a partir de la medianoche hasta la próxima nos vemos adiós gracias a ti Valador